Este torneo es precisamente para eso, para apoyar al talento mexicano, porque en México tenemos muchísimo talento, es apoyar el talento con este tipo de torneos, empezar a ver y sacar talentos para que jueguen internacionalmente y haya más campeones en México. Y para mí eso no va a poder tener la oportunidad de apoyar este tipo de eventos, este tipo de deportes. Sí, lo seguro es que regresamos a septiembre, regresamos lo más pronto posible, tenemos la fecha de septiembre, volvemos a regresar en septiembre y en estos días, hoy, mañana, pasado, vamos a anunciar la pelea, que obviamente hay que esperar un poquito. Sí, ya tenemos ese contrato, ese deal con Malfon y con Mison, entonces tenemos que seguir lo que empezamos y creo que son las dos peleas más importantes ahorita de Luceo, la pelea con Golovkin y la revancha con Bivol, porque desafortunadamente perdimos, pero eso no quiere decir que no lo voy a intentar otra vez. Lo importante aquí es que la perseverancia, por eso me lo traté de decir, es una persona muy perseverante y vamos a hacerlo de nuevo. Pues obviamente a nadie le gusta perder, a nadie le gusta perder, soy una persona muy competitiva que siempre le gusta ganar, a nadie nos gusta perder y es un sentimiento muy, muy feo, es un sentimiento muy feo, pero como hombres hay que reconocer, ¿no? También cuando ganas, pero que pones feliz cuando después de que ganas. Como hombres también hay que reconocer cuando pierdes y como hombres hay que tomarlo, tal cual. Pero ahora, intentamos subir el peso, ganar otro campeonato con las 175 libras, no se logró y como lo dije, pero eso no quiere decir que lo voy a volver a intentar, no lo voy a volver a intentar y como lo dije, creo que estas peleas son las más importantes ahorita de la inversión y lo deseché de esa manera, ¿no? Veo todo el panorama de lo que estoy intentando, son cosas que nadie intenta, soy una persona que arriesga para tener grandeza y así lo voy a seguir haciendo, soy una persona que le ha logrado muchísimas cosas, lo que no han logrado muchos, así que me siento bien, me siento orgulloso, obviamente como te digo, a nadie nos gusta perder, pero también como hombres hay que reconocer cuando pierdes, pero vamos a hacerlo de nuevo. ¡Gracias!